En la mesa de trabajo participaron el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la ministra del Trabajo, Janet Jara, el presidente de la CUT, David Acuña, que nos visita el día de hoy, y el secretario de la CUT, Eric Campos. David, ¿cuál fue a tu juicio los puntos más principales de este acuerdo al cual llegaron con el gobierno? Y, aprovecho para preguntarte, ¿qué tan difícil fue poder llegar a estos acuerdos con el gobierno? Bueno, nosotros, hay un solo detalle, que es un error. En enero es el correctivo, en enero. En enero. En mayo subiría a 30.000 pesos, de 3.50 a 3.80. En agosto subiría a 400.000 pesos, de 3.80 se le inyectan 20.000, que haría en 400. Y en enero se aplicaría, si es que la cifra de los últimos 12 meses es sobre un 7% de la inflación, quedaría en 410.000. Perfecto. Esa es una pequeña corrección. No, mira, nosotros estamos, si bien bien satisfechos, conformes, esperábamos, fue una negociación que fue un poco compleja, ya que el monto ya se había entregado. Entonces, el gobierno había, dentro de la campaña, había planteado que iban a ser 400.000 pesos. El tema es que era durante el primer año. Entonces, el primer año de la negociación era de abril a abril o de marzo a marzo. Entonces, efectivamente, ahí nosotros fuimos apuntando primeramente que fueran, ya que ayer en diciembre, después llegar a acercar estas fechas ya que partieran un mayor esfuerzo en mayo y el segundo esfuerzo ya que fuera derechamente en agosto. Y incluimos este corrector. Entonces, dentro de esta negociación encontramos que fue satisfactoria a pesar del monto. Entendemos también la alta inflación que hay hoy día, pero entendemos también la necesidad de poder incrementar el salario de una manera potencialmente mejor que los últimos años. En la mesa estaba Ministerio del Trabajo y Ministerio de Hacienda. Generalmente, el Ministerio del Trabajo y Hacienda suelen ser más bien antagónicos por las posiciones que defienden. Y además estaban ustedes. ¿Cómo se dio esa conversación para avanzar en esto que era una progresión de gobierno? Porque algunos decían, oye, Boris dijo 500.000. Pero era 500.000 en la segunda parte de su gobierno, 400.000 al comienzo. Claro, el programa de gobierno habla de llegar a superar la línea de la pobreza y llegar sobre los 500.000 pesos al término de su gobierno. Bueno, la Central Unitaria de Trabajadores ha tenido la consigna de superar la línea de la pobreza para poder tener un salario mínimo sobre eso. Entonces, nosotros lo que apuntamos es a superar la línea de la pobreza, pero mucho antes del término del gobierno. Así que también con las tasas inflacionarias, también eso debiera llegar mucho antes que de aquí a tres, cuatro años más. ¿Y hubo mucho tirado de flojo entre los dos ministerios? Mira, nosotros, la verdad es que el trabajo juega un rol y Hacienda juega también otro rol. Yo creo que siempre es más difícil con Haciendas. De hecho, las galletas incluso son distintas en Hacienda que... ¿Son mejores? No, son más malas. ¿Son más económicas? Son mejores en trabajo que en Hacienda. Perfecto, claro. Policía bueno, policía malo. La vieja... Claro, la vieja táctica. Pero, claro, Marcelo es más duro, pero también entendemos que fue una buena negociación. No fue algo tan complejo. La última parte fue más compleja, pero para poder ir cerrando también los acuerdos y las conversaciones.